Siempre que se pierde intentando hacerlo todo lo mejor que podemos, es amargo, es doloroso y no, ahora toca pensar en lo siguiente, cerrar una temporada maravillosa para todos, que pudo haber sido mejor, que queríamos que fuera mejor, pero al final tenemos que cerrarla hoy. Nos enfrentamos al campeón de Sudamérica, de la Copa Sudamericana, realmente es un minipazo, entonces mucho más grande trabajo que han hecho los jugadores, de haber podido eliminar al campeón de Sudamérica. Creo que hicimos un excelente y un gran primer tiempo, que se nos opaca, porque tuvimos un error en el primer gol, porque el partido estaba más cerca del 3-0, del 4-0, que de descuento, y ese descuento nos pegó, es un buen equipo que siguió volcando y con el 4-0 en el baño. Gracias. 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 Gracias.